Hola, ¿cómo están? Somos integrantes de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UTN Concordia. Les queremos contar que desde la UBT estamos trabajando, junto con otras instituciones como el municipio de Azodeco, en la impresión de accesorios que vamos a estar repartiendo en los centros de salud de la ciudad. Estos accesorios son productos homologados, basados en prototipos diseñados por la Facultad de Bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, cumpliendo con las más estrictas normas de calidad, siendo así de gran utilidad para resguardar a los profesionales de la salud en los hospitales y clínicas de la zona. Con las impresoras 3D estamos fabricando máscaras y ganchos para facilitarle al personal sanitario de la ciudad de Concordia y la región en cuanto a la higiene y seguridad en los hospitales. Y vos, también podés ser protagonista de esta cruzada solidaria haciendo su aporte al siguiente CBU. También te invitamos a que te quedes en tu casa y cumpla esta cuarentena, Así colaboramos entre todos desde nuestro lugar. A esta pandemia te invitamos a todos.